Continuar con nosotros, estamos en el segmento de recomendaciones médicas y hoy lunes vamos a estar hablando acerca de qué es la dacriosis titis. Suena raro como mencionábamos detrás de cámara, pero sí, es provocada y es problema también visual. Así que esta mañana nos acompaña el doctor Isaac Valverde para abordarnos de este tema que es muy interesante a la vez y el nombre es muy extraño. Es importante saber y buenos días, Ama, excelente inicio de semana con la bendición de nuestro Padre Eterno. Excelente tema porque muchos pacientes se preguntarán, es un nombre no común, de qué se tratará, como estábamos abordando detrás de cámara, pero esos fieles televidentes tienen que saber que la dacriosis titis es generalizada, es una obstrucción en la glándula lágrima. ¿Cómo se provoca? Bueno, algunas veces por golpe o se infecta. Se inflama lo que es el saco lágrima, que es lo que está en la parte de la nasal o a veces en esta parte de acá, porque todo este borde es lo que es la glándula lágrima, ¿verdad? La que genera nuestras... cuando uno llora o cuando hay emociones, ¿verdad? Eso hace que nosotros pues tengamos secreción, ¿verdad? E incluso algo fundamental es que nosotros tenemos una conexión entre la parte de la nariz y la parte de nuestro ojito, ¿verdad? A través de la glándula lágrima y es ahí donde cuando se obstruye, la persona comienza a inflamarse, toda esta parte de acá, de la parte nasal o en la parte del borde, en lo que es el saco lágrima, ¿verdad? A veces se infecta y genera pum. ¿Cómo se trata? Bueno, este es una área de oftalmología, ¿verdad? Que lo tratan, ¿verdad? Con... a veces hay cirugía, a veces antibiótico. Va en dependencia del caso, ¿verdad? Porque si el paciente no se ve a tiempo, a veces hay de tanta... este... peso del... del... de la... ¿verdad? A veces se le... Desgaja. Se le desgaja lo que es esta parte de acá y queda un poco más pelado, como decimos popularmente, en lo... más descubierto. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor? Uno de ellos es que comienza a lagrimear constantemente, ¿verdad? O sea, aparte de eso, la lágrima no es... normal, clara, sino un poco espesa, como aparece en pantalla. Aparte de eso, el paciente comienza a... a tener a veces mal olor en la lágrima. Y... si el paciente tuvo golpe, obviamente tiene que... verse a tiempo. ¿Por qué? Porque a veces esos golpes obstruyen lo que es la salida, el de la lágrima, ¿verdad? Y comienza a... a generar la infección por el polvo, el viento, el sol. O a veces nosotros mismos comenzamos a tocarnos nuestro ojito. Y se tiene que ver con oftalmología, no con área de oftometría, porque también ese es el error, Saman. A veces nosotros... nosotros miramos el caso, ¿verdad? Y lo mandamos a oftalmología. Eso es una área de oftalmología, una subespecialidad que se llama oculoplastía, ¿verdad? Entre la área de oftalmología. Para que sea tratado y darle seguimiento. Si el paciente ya, obviamente, si prescribe otros síntomas o problema refractivo, obviamente se le corrige el problema refractivo. Pero cuando es caso específico de lo que es la obstrucción en la glándula al animal, pues tiene que estar atento porque a veces hasta lo operan. ¿Qué otro caso podría ser, aparte de un golpe para que pueda ser una obstrucción lagrimal? ¿Qué otro caso puede ser? Bueno, cuando está bebé, ¿verdad? En el proceso de nacimiento, ¿verdad? A veces el pacientito no... bueno, cuando el parto, ¿verdad? Tal vez tuvo un golpe en la recibida del bebé, ¿verdad? Y se obstruye y es ahí donde se le va infectando. Hay niños que prescriben diacroxistitis porque recordemos que eso no tiene edad. Eso puede ser un niño, puede ser un adulto o una persona de la tercera edad. Y lo importante es verse a tiempo. Porque a veces nosotros ignoramos la información y decimos, ¿para qué voy a chequearme? ¿O para qué voy a revisarme? Puede ser un ursuelo, puede ser un... Que nosotros popularmente tenemos la mala costumbre. Ah, sí, me voy a pasar la cola de un gato. O mira, echaste leche materna, mira, hacete esto. O sea, lo que cometemos el error es de mal informarnos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos recomienda a una persona que le cayó bien, entonces el otro se echa, no pasa, consulta para saber cómo está su estado de salud visual. ¿Y qué otro tipo de enfermedad podría ser como similar a que uno cree que es y tal vez es este problema de la diacroxistitis? Ajá. A veces es un poco parecido con lo que es el ursuelo, ¿verdad? Porque el ursuelo lo que hace es que sale una polla, ¿verdad? Y se madura y se inflama, pero antes de salir el ursuelo se inflama todo el saco lagrimal. ¿Por qué? Porque todavía no ha madurado, ¿verdad? Pero a veces también es lo que es chaláceo, que el chaláceo es parecido al ursuelo que sale por dentro del saco lagrimal y entonces se inflama, pues consideran que tal vez es chaláceo. Pero la diferencia es que el chaláceo y el ursuelo están por encima, no están dentro del saco lagrimal. Y cuando el saco lagrimal, como te decía anteriormente, se obtuve es que se inflama algo parecido, pero con la única excepción que es su pura pus. Entonces algunos pacientes lo que hacen ejercicio, donde se sacan pus apresionándose el ojito, ¿verdad? El saco lagrimal para poder secretar o secreciónar lo que es la pus. ¿Por qué? Porque eso al estar mucho tiempo, ¿verdad? Se pone bastante inflamado hasta que se cierra un poco el ojo. ¿Es recomendable aplicar terramicina? Lo recomendable es que visite el octalmolo, porque al medicarse estamos cayendo en el error de ir y de evitar esa visita porque a veces, como te decía, es que se requiere la cirugía de forma inmediata. ¿Para qué? Para que el saco lagrimal no se siga obstruyendo. Más de lo que está, porque tal vez el proceso no es grave. El detalle está que si vos te automédicas puede generar, empeorar la situación. Así es, Amar. ¿Y qué tipo de tratamiento tendríamos que tomar? Cuando son casos, que no es ese, ¿verdad? Obviamente, cuando son casos más leves, digamos, no son graves. Obviamente se recomiendan lubricantes oculares cuando afecta los problemas superficiales. Pero cuando ya son casos específicos, ahí la visita del octalmólogo. Así es. Y obviamente que nos visite, pues para descartar cualquier anomalía, pues estamos siempre atentos y obviamente nosotros trabajamos también con octalmólogos, que le recomendamos ¿para qué? Para que sea bien atendido el paciente y que le dé seguimiento al caso. Excelente información. Doctor Isaac Valverde, gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, coméntenos dónde es que ustedes están ubicados. Nosotros estamos ubicados en Villa San Jacinto, sobre la pista del Mayoreo. Recordemos pues que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, de Instagram y de TikTok como Centro Óptico de IRE, porque recordad que somos influencers, porque ya estamos, tenemos más de 10 seguidores. Ok. Son fregaderas, mía, porque cada vez sería ahí, este inflexi no lo conozco. ¿Horarios de atención? De lunes a sábado desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, que así lo digo inverso. ¿Los sábados también atienden de este horario? Los sábados tenemos el mismo horario, obviamente, ¿verdad? Hay pacientes que a veces nos llaman porque la ventaja de nosotros es que estamos en línea, nos pueden llamar a 76 42 18 42, 76 42 18 42, 18 42 o al 89 45 03 40, 89 45 03 40, porque a veces están fuera de horario, a veces hay pacientes que salen de su trabajo a las 5 y media, entonces nos llaman y nos dicen miren, nos puede atender a tal hora, pues estamos para servir, que ese es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Atender a los pacientes. Para aclarar un poco con respecto al tema de esta mañana, ¿suele pasar de que hay pacientes que tienen que recurrir a una cirugía cuando tienen este problema? Casi en la mayoría de casos se recomienda, ¿por qué? Porque el paciente se automedica, ¿verdad? Y como va dejando pasar el tiempo, ya está bastante afectado y es ahí donde tiene que ocurrir a la cirugía. Pero si se ve a tiempo, por eso es la información, no hay necesidad de operarse. Siempre y cuando siga las recomendaciones médicas, porque eso es lo importante, seguir las recomendaciones médicas para no tener esos problemas mayores. Ok. Y ya para finalizar, porque eso es lo que tenía en duda y quiero como que, para que le responda a nuestros amigos televidentes, cuando tienen este problema, no pierden su vista, ellos siguen viendo, ¿no? De hecho no pierde visión porque el problema está superficial en la parte de lo que es el párpado y lo que es la parte de acá superficial. Lo único que se nota, pues, uno lo puede notar a la persona que anda. Se pone rojo, se le cae, por el mismo peso de la puja. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias por aclararnos esas dudas. ¿Qué vamos a hablar el próximo lunes? Vamos a estar atentos porque el tema que viene es muy importante. Es muy importante. Vamos a tener un secreto, vamos a tener un secreto hasta que ya... Ok.